Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy con muy buenas noticias. Parece ser que en breve José José dejará el hospital. Daniel. Para ti, dos cosas tremendas. Por un lado, una entrevista con mi Ninel Conde. Y por otro lado, también con Giovanni Medina. Y a través de nuestras cámaras le manda un mensaje de paz, aparentemente, a mi querida Ninel. Veamos si esto es cierto, porque es muy fácil decirlo y muy distinto ejecutarlo. Hacerlo, claro. ¿Verdad? Natalia Sútil confiesa ante nuestras cámaras que en su momento Sergio Mayer Mori, papá de su hija, le propuso sacarle fotos y videos desnuda. ¿En qué terminó la historia? Se lo vamos a contar. Uy, yo estoy muy emocionada. ¿Por? Porque ni saben quién está hoy con nosotros en Ventaneando. Ah, sí. El león de la salsa, don Oscar de León, señora. Así es. Y nos va a cantar. Qué grande. Hombre. Oiga, pues fíjense que el tri en este Alex Lora, de repente estaba en un show allá en Tijuana y a unos que le caen mal y que empezaron a hacer alguna, pues algo mal. La grosería. Unos sombrerudos y a puro grito inventada de madre, los mandó sacarlo. Pedro José Sobrillo. Pero, ¿sabes cuándo fue eso? En diciembre. Del año pasado. Antes de octubre del año pasado. Pero hoy lo retoma en las redes, a mi favor. Pues porque lo estamos viendo. Vamos a preguntarle a Chela que nos diga qué pasó. Claro, claro. Y hoy es martes de Facebook Live y al público lo que le encanta son los huevos de Jana. Entonces, Jana, nuestra compañera, reportera de Ventaneando, nos trae unos huevos. Es tremenda. Que vamos a tener que confesar cosas tremendas. Así es que métanse al Facebook Live, por favor. Hace 20 días, José José ingresó de nueva cuenta al hospital aquí en la Ciudad de México. Y hoy tenemos una entrevista con el doctor Carlos Chan Núñez. Que es el amigo de eso. Que es quien lo operó y nos dice cuál es su estado de salud actual. Sí, el amigo de Susana. A 20 días de que José José, el príncipe de la canción, ingresó de nueva cuenta al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por un cuadro de neumonía su doctor Carlos Chan Núñez, confirma en exclusiva a Ventaneando que el intérprete abandonará el hospital en breve. Va bien, va a estar bastante estable y de pronto se va de alta. Ah, ya, pero con este frío es probable. Bueno, pues, digo, no es una razón por estar en un hospital por el frío, pero él está muy bien, ya está resuelto sus problemas pulmonares, se está nutriendo, va mucho mejor. Entonces, yo ya no veo que va a estar mucho tiempo por aquí. ¿Qué le da, no sé, una semana, dos semanas? No, menos, mucho menos, mucho menos, sí. ¿A qué se debió su ingreso? Tuvo un problema de neumonía y pues trató la desnutrición también, pero está bastante bien, lo vi, en la mañana estaba sonriente, platicando, muy, muy bien lo vi. El doctor también confirmó que tanto Marisol y José Joel Sosa han estado al pendiente de la salud de su padre. Pues, yo he visto ahí a su familia, de amigos, pues, no sé, no me ha tocado ver a nadie, sinceramente. ¿De lo otro cómo está, del páncreas? Ah, eso está bien, eso no hay ningún problema. Ahorita él está, pues, recuperándose de todo el problema pulmonar que tuvo y tratándose del problema de la nutrición, sobre todo, pero no se ve ningún otro problema en este momento. Si es loable que salga, ¿qué cuidados debería de tener? Pues, tiene que cuidarse como cualquier otra persona, taparse muy bien, evitar estar en lugares con mucha gente, pero no hay mayor razón por la que no pudiera salir, ¿no? Esa razón, el frío, pues, no sería una razón como para dejarlo aquí en el hospital. En general va muy bien. ¿Qué tan cierto es que está viendo películas maratónicas, obviamente? Yo lo vi con una televisión ahí, la verdad, no sé qué esté viendo, pero sí, yo lo vi hoy viendo la televisión sentadito en un sillón y lo vi muy contento, muy sonriente, como siempre, sin mayor problema. El médico también informó que el intérprete sí estuvo en terapia intensiva debido a sus problemas de salud, no para preservarlo de los fotógrafos que trataban de tener una imagen suya dentro del hospital. Eso no sé exactamente qué pasó, en ese sentido no puedo opinar mucho. Estuvo un tiempo en terapia intensiva, sí, lo necesitaba por eso, supongo, y por otras razones, pero grave nunca estuvo, nunca ha estado grave en realidad. Por cierto que ayer, José José pasó el día con su hija Marisol, a quien nuestras cámaras captaron a su ingreso al hospital donde habría pasado la tarde cuidando de su padre y disfrutando de varias películas que ella misma le llevó, según compartió a través de su cuenta de Twitter. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Porque significa que va para adelante. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, mira, cuando mucha gente ya no lo contaba! ¡Pues mira! ¡No, muy fuerte! ¡Las cuentas que da la vida! ¡Ay, qué maravilla! Nos están dando la sorpresa tanto el príncipe como el ojito Valdés. Sí, así es. El ojito también hubo un momento en que se puso... Ahora el loco Valdés es mucho mayor que el príncipe. Pero con una buena madera el loco... Muy corrioso el loco. Sí. Oiga, y mientras tanto, Anel y su hijo José Joel se fueron al cine juntos. ¡Ah, qué bueno! Pues qué maravilla. Yo creo que también Pepito requiere de tener una distracción después de los problemas que ha tenido con el divorcio. Oye, porque no es nada menor un divorcio. Este paparazzi de ventaneando y mira a mi Pepe con Anel los dos juntos. Pero si te ofrecen a ver Gavirano Paloma, fíjate que... ¡Ah, Daniel! ¡Ah, Daniel! ¡Claro que no! Oye, Anel está muy delgada. ¡Qué bueno que se lleven bien con la mamá! Oye, porque Anel se merece mucho, mucho en la vida. Fíjate que han ido muchos amigos a ver a José al hospital. Este fin de semana estuvo Jorge Chihuó, que es un ejecutivo de una compañía de discos. Y bueno, pues rápidamente Germán, que está apostado a las afueras del hospital, lo pescó. ¿Cómo vio a don José esta tarde? Rápidamente. Muy amoroso, como siempre. Muy amoroso. Gracias. ¿Cómo lo ve en esta recuperación? Bien, bien, afortunadamente. Sí. ¿Qué tal? Vino a ver si lanzan un nuevo álbum de una recopilación de sus grandes éxitos. Estamos al pendiente de él. Lo venimos a visitar y bueno, a saludarlo. Sí, nos comentaba Laurita que ustedes están haciendo cargo importante también de su salud y todos estos gastos. Aparte de ser un artista de la compañía, siempre ha sido un gran amigo y un gran compañero. Así que, gracias. Sí, sí, pero lo vio ahorita contento, optimista. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, ya quiere salir. Vimos que le trajeron una andadera ya para que apoye mejor su peso. Sí, sí, va muy bien. Va muy bien, afortunadamente. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Yo me aseguro que José va a entender y va a disculpar muchas cosas en él mismo. Y va a estar mucho mejor de salud. Yo regresaba con Anel, perdóname. No, no, ya no, no. Ya la relación se le tuyó. Ya no ves. Ay, Anel. Ay, Anel. No, pero mira, con Anel, una relación amistosa. Sí, una relación amistosa. Exacto, una relación cordial, ¿no? De amigos. Yo regresaba con Anel. Bueno, te voy a decir una cosa. La hija que tuvo con Sarita, o sea, Sarita chiquita, no ha venido a ver a su papá. Ella se puede viajar, porque ahorita sabemos que por problemas de salud no. Primero se le fue con el novio de Coscolina. Se le casó y todo. Y ya se le embarazó. Se fue y se le preñó a muy corta edad. O sea que no se le educó como Anel a José ni a Marisol. Y se las vio negras. Pero fíjate, Marisol y Pepito están ahí al pie del cañón. Pues sí, es su papá. Oye. Y ahí está Anel. Y no solo es su papá, es que es Don Príncipe. No, Anel todavía es fuego, Anel es su serán. Pero ya no para eso. ¿Cómo no? Ya para tener una relación amistosa con alguien que lo quiere tanto. Y que el Príncipe hacía moladón y todo y se le tiende como cama en agua. ¡Ah! ¡Daniel, ponte a trabajar, andale! Gabriel Moreno Bernardo, se hace nieto de Cantinflus. Pues ve que se fue a la clínica de desintoxicación de Julio César Chávez. Ya quiere ser boxeador, Pati. Ya ven que ya lo habíamos visto. Pues imagínate cómo nos van a inspirar ahí. Como Julio César lo ha atendido. Ha entrenado boxeo. Ya lo ha entrenado Julio César Chávez. Imagínate qué detalle. Y qué bueno. Aquí lo importante es la rehabilitación de este niño. Está muy recuperado afortunadamente. Se le nota físicamente completamente distinto. Oye, pero sabía que tenía un problema cardíaco este jovencito. Yo tampoco. Pues vamos con él, que lo vemos muy repuesto. Gabriel Moreno, nieto de Cantinflas, habló en exclusiva para Ventaneando desde la clínica Baja del Sol en Culiacán, Sinaloa, propiedad de Julio César Chávez, donde desde hace tres meses se recupera de sus problemas de adicción a las drogas. El joven quiso compartir su experiencia ahora que vislumbra una luz de esperanza para dejar atrás el infierno en el que se encontraba sumergido. Ya pasaron casi tres meses de estar aquí agradecido, con la mente en alto de que sí se puede dejar de consumir. Yo no la quería porque no aceptaba. Yo decía, todavía puedo, estoy joven. No, o sea, yo todavía tengo veintitantos años para llegar a cincuenta, me faltan un buen. Y teniendo lo que tengo en el corazón, la operación, pues yo me puedo morir así y rápido. Y pues me quiero dar otra oportunidad de vida. No es fácil, pero tampoco es imposible, como dice el programa y lo digo yo. Yo que he tenido varias reincidencias, varias recaídas, pues no es fácil levantarte del fondo de sufrimiento. Yo cuando yo vi a Julio aquí y me dice, eres un buen chavo, te voy a ayudar. Yo me reflejo en él como el carácter de mi papá. Julio es duro, al igual que mi papá. Y él se ha ganado el respeto y todo por la persona que es. Y yo creo que con el apoyo de Julio, el apoyo de su mamá, de su familia, puedo salir adelante. Y quiero, porque esto es una enfermedad muy fea. ¿Cómo ves a la distancia la vida que llevabas ante mí? Pues muy, muy fea. Yo era un chavo que vivía en la calle para saber qué se sentía, para que nadie me platicara qué se sentía vivir en la calle. Yo duré muchos meses en situación de calle porque me peleaba con mi mamá o por cositas tontas. Me iba de mi casa y decía, voy a consumir porque me corrió, nos peleábamos por la muerte de mi hermano, por la muerte de mi papá, por la separación de mis papás. Entonces, preferí mejor la calle que estar en mi casa. Gabriel se siente agradecido con la persona que aún en la situación de calle en la que vivía le tendió una mano. Hay algunos que me aceptaban como yo era. De hecho, había una señora que era como mi madre. Es como mi madre también. Me aceptó en su casa, a pesar de la condición que yo estaba, de situación de calle. Ella me dijo, pues yo te ayudo siempre y cuando aquí no hagas tonterías de que robarme o así. Y yo la respeté, me dio mucha confianza la señora y estoy también agradecida con esa señora que también se preocupó por mí porque me decía, ya comiste, ya te bañate. Me traía como su hijo. Bañate, cámbiate, peínate, vete a cortar el pelo. Entonces, me adapté a ella porque también le ayudaba en su puesto de quesadillas que ella vendía. Y cuando supo que me venía para acá, le dio mucho gusto. En una segunda entrega, la nueva vida de Gabriel a partir de su ingreso a la clínica de Julio César Chávez. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira, el niño, aunque ha recibido el apoyo de Abril, la verdad, increíble. Sí, cómo no, por supuesto. Pero ha sido muy solitario en su vida. Y de repente encontrarse con gente, la señora de las quesadillas que lo ayudó, que le daba a comer. Hay gente buena. Usted convierte casi en su familia esos personajes. Así es, por supuesto. Ha encontrado ángeles. Que en el fondo la gente buena es más que la gente mala. Yo te aseguro que este jovencito va a salir adelante pronto. Sí, seguro que sí. Pues ya empezó, Pedro. Ya empezó. En la línea, cuidado, cuidado con el face. En la línea telefónica de Ventaneando tenemos al señor Alex Lora. Me da muchísimo gusto recibirte vía telefónica, Alex. Muchas gracias, Pati. Te mando un beso. Mamá, pues la grabadora, ¿qué estás haciendo de trilla ahorita? A ver, Alex, cuéntanos qué fue lo que sucedió en octubre del año pasado cuando en un concierto en Tijuana, si mal no recuerdo, dos o tres tipos se pusieron, digamos, alterados. Intrópitos, intrópitos, molestos, chachalacos. Sí, chachalacos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa que, pues lo que pasa que yo de por sí soy de lento aprendizaje. Estoy tratando de que no se me olviden las letras de mis rolas y unos monitos por allá peleándose y abretándose con las chavas y haciendo un numerazo. Entonces, les tuve que recordar a su jefecita muy cariñosamente y tuve que parar la tocada. Le dije, bueno, vamos a parar la tocada y vamos a esperar que terminen de pelearse estos chavacos o la próxima vez mejor les ponemos un ring para que se peleen y se luzcan con las chavas, ¿no? Claro, claro. ¿Y lo sacó la seguridad? Pues lo sacaron a mazapanazos porque estaban ya muy necios y se seguían peleando. Entonces, yo lo que le dije a la raza, ¿qué quieren? ¿Que se sigan peleando estos monitos o que sigamos tocando? Entonces, a la raza, que los saquen, que los trajen, pero decían otra cosa muy cariñosa, que decían, ala, 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 como los clásicos europeos, más o menos. Claro, claro. Oye, mi Alex, y entonces, pero dicen, no, que dijiste de los sombrerudos o no sé qué, que entiendan la gente otras cosas, es su problema, ¿sí o no, mi Alex? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que hay que tirarles la onda para que la entiendan. Claro. Y pues yo creo que con eso entendieron perfectamente, ¿no? Yo creo que en todos los eventos de regional y de todos los tipos de tocadas hay desmanes. Entonces, yo les propuse, vayan a hacer su relajo cuando hay otros eventos, ¿no, verdad? De viejas encueradas o de música regional, ¿me entienden? O sea, cada quien en sus tocadas es el que debe de controlar que no haya broncas. Claro. Porque yo aprovecho para invitar a todos, para invitarnos a que cuando vayan a un evento, vayan a divertirse, a cantar, a desahogarse. Así es. No se pongan chachalacos si quieren. Pero con respeto, ¿no, mi Alex? Pero no se peleen. Ni saquen de onda a las chavas porque pues entonces se empieza a ver bronca y salimos todos mal. Claro. Y además un artista siempre está en su pleno derecho de defender el escenario y el show que está dando, ¿no? Sí, o sea, el chiste es que la raza se divierta, ¿no? Que tres monitos quieran hacer su numerito y lucirse con las chavas ahí. Oye, Alex, ¿y si esto ocurrió en octubre, por qué hasta hoy apareció en las redes? Pues no sé por qué, se clavan en chismes viejos. Pues sí. Pues sí. La verdad, yo lo que quisiera mejor es invitar a toda la raza a el aniversario 70 de la trayectoria de mi maestro Armando Manzanero. Así es. Y vamos a estar este sábado en Chichen Itza. Maravilloso. Va a estar Tania Libertad, va a estar la danza, va a haber grandes artistas, vamos a festejar 70 años, el máximo compositor de México, va a ser una tocada histórica. Y pues eso es lo que debemos de promocionar. Claro, así es. A que la gente se entere, ¿no? De los pleitos y los chismes viejos. Sí, claro. El año pasado. Pero además fue muy buen detalle de tu parte lo que dijiste, estuvo muy simpático, mi Alex. Y a quien no le gusta que se friegue. Pues yo siempre les digo, ¿qué prefieren? Que estos niñitos sigan haciendo su numerito o que el TRI siga haciendo su numerito, ¿verdad? Claro. Lógicamente la raza del TRI sobre ellos. Claro. Ya pagaron un boleto para ir a ver al TRI, que no los dejen por un par de talados, pues sí, da coraje. Oye, Alex, ¿y cuándo se inaugura el mural? Ah, pues estamos ya más puestos que nada. Y yo creo que aproximadamente en unas tres semanas, un mes, estaremos inaugurando el lienzo del TRI. Para que toda la raza vaya y se tome la foto y sea feliz, llevándose la imagen de lo que es el rock chilango de México para el mundo. Que iremos a presentar precisamente a la Feria de la Cantera de Zacatecas. Ah, qué bien. Alex, muchísimas gracias por tomar la llamada de Ventaneando. Al contrario, Tati, gracias a ustedes. Un beso grande. Que sigan. Y cuándo se le interesa. Gracias a todos. Gracias, chamacos. Recuerden, el rock a roll es un deporte. Practíquenlo conectándose a Ventaneando. ¡Venga! Oye, gracias. ¿Sabes una cosa? Si hay un artista que siempre ha sido súper cariñoso, súper cercano a su público, es Aleclora. Y el TRI. Sí, claro. Más mexicano y más respeto y cariño a todos los mexicanos, no existe más que Alec. Sí, sí. Y Alex siempre ha sido muy cariñoso con su público. Oscar Emilio León Simosa nació el 11 de julio de 1943 en Caracas, Venezuela, obijado por sus padres, Carmen y Justo. Oscar se crió en una parroquia popular donde comenzó su interés por la música caribeña y así creció admirando e interpretando temas de la sonora matancera, el trío Matamoros, así como a Beni Moré y Celia Cruz. Antes de comenzar su carrera en la música, Oscar se formó académicamente como topógrafo, profesión que nunca desempeñó. Sin embargo, ejerció diversos oficios como mecánico, taxista y chofer de transporte público para ganarse la vida. Se inició como corista de la agrupación La Distinción, donde alguna vez tuvo la oportunidad de suplir al vocalista y terminó convertido en voz principal de la banda. En 1972 funda Dimensión Latina, orquesta de la que se separó en 1976 para formar Oscar de León y su salsa mayor, con la que grabó su primer álbum titulado Con Bajo y To. En 1983 viajó a Cuba para presentarse en el anfiteatro de Varadero, así como en La Habana. Logró dar el salto internacional al llevar su música, estilo y melodías a países como Japón y presentarse en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York, así como el Teatro Teresa Carreño y el Poliedro de Caracas en Venezuela. En 2013 se le otorgó la distinción del Grammy Latino a la excelencia y desde 1998 se estableció el 15 de marzo como Día de Oscar de León en Nueva York. Ese mismo año un accidente casero puso en guardia a sus seguidores, pues se hablaba de que podía perder la visión del ojo izquierdo a causa de un objeto que le cayó en la cabeza. En 2015, en el marco de la celebración por sus 50 años de trayectoria, participó como jurado del Festival Viña del Mar, donde fue el encargado de cerrar el evento y se le otorgaron antorchas y gaviotas de plata y oro. Temas como hechicera, matas y guaraya, melao de caña, llorarás y detalles, entre muchas otras, lo han convertido en uno de los exponentes más importantes y representativos de la salsa a nivel mundial. Él es Oscar de León, el sonero del mundo, el león de la salsa, y hoy está enventaneando. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué placer! ¡Qué gusto! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Saludos! ¡Vamos para allá! ¡Véngase por favor! ¡Permiso! ¡Permiso! Muchas gracias. ¡Qué ganas de verlo este viernes! ¿Verdad? ¡Contento de estar una vez más en México! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué gusto verlo! ¡Felicidades! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Como están, mi amor! ¡Bienvenido! ¡Adi, mi amor! Como 10 años sin perro, mi viejo ¡Ay tanto! ¡No lo puedo creer! ¡Bien! ¡Tanto que vengo! Como un señor Oscar... ¡Bienvenido! Oscarito por acá si eres tan amable ¡Bienvenido! ¿Dónde me sientes mejor? ¡Bienvenido, mi Mari? ¡Aquí, aquí! ¡Qué honor estar entre ustedes! Y estaba comentando que el estudio... una lib째anda y un se siente tan sabroso ahí que aquí es lo que no... pero no se abunda ¡No, para nada! Mi querido Oscar, ¿qué haciendo por México? Bueno, estoy ya en víspera de un gran concierto que se va a llevar el próximo día, viernes 2, en Arena Ciudad de México. ¡Guau! Y ahí estaré por segunda vez, pues, que en una oportunidad estuve con el movimiento de salsa gigante. Sí. Pero ahora vamos con el primer festival latino de México. ¡Guau! Espero que ustedes y todos los mexicanos apoyen este festival. Sí. Para que se mantengan el tiempo y eso será también un gran atractivo para el turismo. Claro. Y así nos quitamos el frío un rato. Claro. Que baile. Por supuesto. Claro, está bien. Pero sobre todo para preservar una música tan buena como esta, ¿no? No, para incentivar también a los muchachos que saquen sus tambores y toquen. Claro, claro. Porque eso se ha perdido. Claro. Tocar tambores, tocar la guitarra. Quizá México no, porque México es un país bohemio de mucha música. Pero hay otros países que se han olvidado de eso. De sacar un tambor a la calle, la conga, el timbal y hacer rumba. Cierto, cierto. La esquina. Claro. En vez de estar por ahí haciendo cosas que no llevan a nada. Así es. Es mejor un instrumento y ponerlo en la mente y la vista de la gente. ¿Qué le pareció el disco que grabó, por ejemplo, Diego El Sigala, el este reciente que hizo de salsa? El que grabó conmigo también, ¿no? Sí. Yo grabé con él, por supuesto. Me encantó. No hemos tenido noticias de qué ha pasado con ellos, pero creo que ha tenido buen asidero. Estoy terminando mi disco. Ya lo terminé prácticamente. Están precisamente hoy. Maquilándolo. Están maquillando, están mezclando. Ya la semana próxima lo tiraré en las redes y, bueno, asunto... ¡Qué padre! A ganar gente. Claro. Seguro. ¿Y qué número de disco es? ¿Qué, mi amor? ¿Qué número de disco? Úyeme, yo llegué a grabar, que yo recuerdo, el 73. ¡Guau! LP, entre LP y los que estamos haciendo. Sí, ves. He trabajado bastante, mi amor. ¡Guau! Fue como 20 años sin hacer producción propia, pero tuve la suerte y la dicha de estar con otros artistas en las fusiones, que está de moda. Claro, está muy de moda eso, ¿no? Eso sí. Y eso es lo mejor, ¿no? Porque los grandes artistas como ustedes, con los jóvenes que están iniciando, pues qué mejor, palanca. En la unión está la fuerza. Sí. Y lo veo muy bien, don Oscar. Oye, me quiero aprovechar la oportunidad de saludar a José José. Ah, sí. También a Alex Lora. Alex Lora. Ahora, claro. Un hombre con mucha pimienta. Y a todos los amigos mexicanos, a la gente de Veracruz, que los adoro, siempre me han dado ese apoyo. Y hoy estamos aquí en este programa una vez más. Qué gusto verlo. En este México tan lindo y hermoso. ¿Y usted cómo ha estado de salud? Lo vemos muy bien, don Oscar. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo ha estado de salud usted? Ah, no, muy bien. Yo tengo mi ejercicio, mi cosas, todo. Ayer llegué a las 2 de la tarde, dormí un ratito para sacarme del avión y a las 8 estaba en el gimnasio dándole duro ahí. Por eso es que he estado hoy con una vitalidad tremenda. ¿Todos los días haces ejercicio? Cada vez que puedo. ¿Sí? Cada vez que puedo porque muchas veces viajo y tengo que tocar ese mismo día. Y es motivo de no hacer ejercicio ese día. Porque en la noche después uno está cansado. Lo va a hacer en el escenario. Exactamente. Pero como ayer no tengo, no tuve trabajo y hoy, después, esta es la entrevista de cierre del día de hoy, voy a mi gimnasio como a las 8. Qué rico. Y todos los días hago ejercicio porque hay momentos en que realmente no puedo hacerlo. Claro. Pero se cuida mucho la alimentación. Por supuesto que sí. ¿Y su ojo cómo va? He dado últimamente de comer ropa y lácteos. ¿Y eso? De todo el carbohidrato para afuera. Fuera. Para ayer me lo venía más tarde. ¿Y su ojo, don Oscar? ¿El ojo que tuvo enfermo? La verdad que le llevé un golpe en el ojo, me hizo... Pero ya estoy bien ya. ¡Oh, se le ve perfecto! ¡Ah, sí! ¡Qué maravilla! Bueno, estamos bien. ¡Dime, Pati! El próximo viernes es la presentación. El próximo viernes 2. Con otros grandes, ¿verdad? Va a estar Sonora Dinamita, ¿no? Edi Santiago, Víctor Manuel, Sonora Dinamita y la orquesta de Joel Palacio que está por ahí que se llama Contraste. ¡Guau! Y el pianista que está ahí con nosotros, Diego, es el pianista pues de Contraste. ¡Tremendo el pianista! Que nos encantaría que al son de llorarás el pianista... ¡Te lo volvemos a hacer! Por supuesto, muy agradecido. ¡Diego, ya te fuiste! ¡No! ¡Ahí está el pianista, Diego! ¡Agradeciendo tu presencia! ¡No, gracias a usted por darme esta oportunidad de saludar a todo el pueblo mexicano! ¡Tengo a mi amigo Santo Gutiérrez! ¡Un saludo para ti, Santos! ¡Y tantos amigos que tengo aquí, Dios mío! ¡Feliz! 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 ¡Guau! ¿Ya? ¡Me voy allá! ¡Y lo despedimos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡He sentado aquí! ¡Muy bien! ¡Ay, Daniel Bisoño! A ti, querida, fíjate que mi Natalia Súptil, que pues la verdad es que no se las ha visto del todo bien. No. Bueno, sí se le ve. No, ella sí se las ve muy bien, la verdad. Sí, pero resulta que al parecer mi Sergito Mayer Mori en algún momento la quería grabar, pues, desnuda. ¿Y quién no la va a quedar? Siendo su pareja. Pues sí. Pero ella no se dejó. Mala fe. Es que sí. ¡Motubos tibos! Pero es que dígate que ni siquiera de las parejas deben permitir que pase, porque luego las parejas terminan. Ya ves. Y luego está ahora que se va. Y de cuántos años pasan y de Michelle. Porque de decir sus motubos tibos pasan a... ¿En dónde tuvo metido? Ya ves aquí a... Ya ves a cuánto les crece el bigote y todo. No, no, no. Ay, qué bárbaro eres. Ay, Daniel. Natalia Súptil lo revela. Sergio Mayer Mori, padre de su hija, trató de tomarle fotos y videos desnuda, a lo cual ella se opuso. Ya lo intentó, pero no. ¿Lo intentó? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque para él es muy normal. Seguramente su celular hay que tener mucho cuidado. Pero conmigo no. Yo le pedí que no y me respetó. Creo que tal vez es algo un poco normal de los hombres, ¿no? No sé. Bueno, pero mío no tengo nada, entonces yo estoy muy tranquila. ¿Te molestaste tú? ¿Tú te molestaste cuando él te lo pidió? ¿Fue algo como extraño para ti? Sí, para mí es extraño, no me gusta tanto. No es algo que me late, o sea... Creo que es algo personal, ¿no? Y mismo que dice, ah, nunca voy a compartir con nadie, pero hoy en día ya sabes cómo es. Aunque Natalia Súptil admite que no le asusta posar desnuda y lo haría sin empacho. A mí no tengo ningún problema, creo que el cuerpo humano es muy bonito y hay que mostrar. Obviamente hay partes que no me gusta, como toda mujer. A veces no me gustan mis piernas, esas cosas así, pero depende del día, ya sabes. En las novelas es muy normal estar sin ropa. Y aquí ves, tal vez son escenas más cuidadas o tapadas. Ajá, y allá es más... Solo no vemos el principal, pero todo lo demás, sí. Pues sí, está muy bien. Pues sí, claro. Qué bueno, qué bueno, porque así no lleva a nada bueno que se graben. Mira, evitó una angustia más. Sí, claro. Pero bueno, en este momento, perdón, Daniel, pero ¿saben quién tenemos en la línea telefónica? A Sabo Romo. ¡Ah, bravo! Buenas tardes, Sabo. Pati, querida, ¿cómo está Natala, Daniel? Hola, Sabo. Saludos, mi Sabo. ¿Cómo están? Estamos muy bien, ansiosos por saber cómo te sientes tú, cómo has resuelto este problemilla del desmayo. Pues bien, ¿sabes, Pati? Es que cambiar de sexo es complicado. No. No siempre. A mí nada más me habían platicado, pero ahora que lo experimenté, lo que ya no, o sea, pasa que, bueno, afortunadamente estos últimos años, como bien sabrán, entre los caifanes, el rock en tu idioma sinfónico y una serie de actividades, pues la verdad es que no hemos parado y finalmente mi cuerpo decidió que iba a toser, es decir, hacer la de tos. Y hacer un alto. Y entonces, bueno, básicamente lo que presenté fue un cuadro ya de cansancio, de agotamiento y estrés que, pues, ocasionó así el oso del año. Yo nunca pensé que me fuera a pasar algo así en un escenario. Claro. Es una sensación verdaderamente espantosa. Pero bueno, al final, mira, afortunadamente estábamos en Culiacán, que estábamos rodeados de gente querida, estábamos tocando la última canción del concierto regular. Sí. Y afortunadamente estaba en el escenario, pues, bueno, todos nuestros tablas de caipanes y estaba mi querido Eliseo, que una vez más, pues, se encargó de traerme de regreso. Fue básicamente un desmayo, fue una... Así como que por un momento no subió bien el agua el tinaco, vamos a decirle así. Y, pues, aquí estoy listo para lo que sigue. Mañana con Roca en tu idioma sinfónico vamos a León, a la Feria de León. Muy bien. Con el enco completo, vale, o del dos samba, o tanto familiar. Entonces, yo sigo, pero obviamente, pues, tengo que tener algunas precauciones. Eso. ¿Qué recomendaciones te hizo el doctor, Sabo? Pues, básicamente que tengo que... Tengo que controlar los horarios, es más la onda. Claro. Porque como bien, pero de pronto los horarios del rock, en general los horarios del espectáculo son complejos. Sí. Sí, porque son de noche. Y entonces ahora, pues, bueno, yo estoy retomando esta cosa de la vieja escuela del rock, de come cuando puedas y lo que puedas. Sí. Como cada cuatro horas, seguramente voy a terminar hecho un porcino. Bueno, y todo sea por la salud. Pero bien, Sanote. Pero afortunadamente estoy muy, muy bien. Y desde luego, pues, no me queda más que agradecerles así genuinamente su preocupación. Y sobre todo que no se haya caído en esta cosa, que de pronto ya hasta me andaban matando en redes sociales. No, qué verdad. Suele suceder, pero qué bueno que no es así. Afortunadamente no, mi querida Patti. Pues, ya saben, siempre es un gusto estar con ustedes. Pues, a ver, ¿cuándo vienes a visitarnos aquí al foro? Pues, a la menor provocación. A echarte unas rojitas. ¿No? No circula toda la semana. Bueno. Hagan su gira de caifanes aquí también. La gira de caifanes. Acá. No, a la menor provocación, desde luego que me encantaría poder estar con ustedes en el foro. Y echar un palomazo, mi Sabo. Poder platicar y nos podemos ahí cantar unas rolas. Qué rico. Por supuesto. Ojalá. Gracias, Sabo. Y te felicito. Y les mando un abrazo y un beso a todos. Igualmente, mi Sabo. Igualmente para ti. Muchos besos, Sabo. No se puede, no se puede. Un cumpleaños a Pedro Sola, por favor. Gracias, Sabo. Qué amable. Gracias, Sabo. Te estoy muy bien y muchas gracias. Igualmente. A ti, cuídate. Un besito. Igual no se presentan mañana en León, ¿verdad? Sí. El León. Mañana sí. Qué bien, fabuloso. Y mañana en Leondres. Fantástico. Ahí estaremos. En Leondres. En Leondres. Gracias, Sabo. Ay, mis niños consentidos, Pati. Ay, sí. Los niños Aguilar, Ángela y Leonardo. Consentidos de aquí. Sí, sí, sí. De todos nosotros. Fíjate que... Y Pepe no es tu consentido. También es mi consentido, Pepe. Que se quiten los lentes para verte. No, no, me encanta la familia. Fíjate que debutaron en el jaripeo. Ah, qué bueno que lo tomaron. Lo hacía el abuelo. Lo hacía el abuelo. Fíjate que me enteré de ellos que James Cameron, el director, había hecho una escuela para puros niños pudientes, ¿no? Sí. Pero con un maestro particular para cada niño. Como hay escuelas así en el mundo. Y que los hijos de mi Pepe... Iban a ese colegio. Fueron amiguitos de los hijos de James Cameron en esa escuela. ¿Y eso dónde es? Muy educados niños. En USA. Muy educados. Pero que era escuela de quitación o escuela normal. No, no, no. Escuela de educación. Escuela, sí. Muy pudiente. Pero bueno, ¿el jaripeo dónde fue? Pues creo que fue en Aguascalientes, ¿no? Ah, no. En Los Ángeles, en el Stable Center. Allá, bien nice. Ok. Oh, my gosh. En el Stable Center. Arrasó. Arrasó. Rompió corazones. Ay, qué bueno. ¿Y de Albardón o...? Pero... Señoras y señores, Pepe Aguilar retomando con el jaripeo entre frontera a frontera y sin frontera. Tal y como lo habían anunciado, Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo revivieron este fin de semana el show de jaripeo que hizo famoso su padre, don Antonio Aguilar, y se presentaron en el Stable Center de la Ciudad de Los Ángeles. ¡Prepárense que ya llegaron los águilados de nuevo! ¡Sí, señor! El primero en salir al redondel sobre el caballo fue Leonardo, quien aunque dio su máximo, ofreció disculpas al público. Que por poquito me gana la emoción, porque me siento muy orgulloso de continuar con el legado que me ha dejado mi familia. Y hoy amanecí un poquito enfermo, pero les prometo que si ustedes se entregan, igual como yo me voy a entregar a ustedes, este show, esta noche va a ser inolvidable. Pero quien se robó la escena fue Ángela, al aparecer muy coqueta a bordo de una carreta color blanco y con espectacular vestido. Los piropos no se hicieron esperar, aunque su papá de inmediato salió al quite. No me pueden decir suegros todos los niños. Cristian Nodal, quien ha sido invitado a formar parte del cartel, también interpretó algunos de sus temas, entre ellos, Adiós Amor. En su turno al redondel, Pepe apareció enfundado en un traje de charro color negro y brindó unas palabras en homenaje a su padre, don Antonio Aguilar. Me siento tremendamente orgulloso y agradecido por la vida de que me permita reiniciar una historia que empezó hace muchas, muchas décadas. Una historia que un sacatecano humilde, sin educación académica, pero con la educación de la vida y del corazón, llegó hasta los más escondidos rincones del continente, llevando como bandera sus tradiciones, su música, su cultura y su traje de charro. ¡Gracias! Fíjate que qué artista es Pepe Aguilar. Toda la familia. Y toda la familia. Pero sentí chico el caballo, no habrá grabado por mí. Pues es que no hay caballo que le quede. Oye, es que alto. ¿Cuánto mide? ¿1,90? Yo creo que más de 1,90. Es más alto que tú. Sí, yo mido 1,92 por ahí. Es enorme. Pero la buena alimentación no se subió al caballo y se latiró. Yo se lo maté, pero aquí también mi Pepe, mira, el caballo trae cara de no manches, bájate. Sí, ya se le están saliendo los dedos. Ya no aguanto, por favor, déjame. Lo domó. ¡Guau! Qué familia, me encanta. Luego, luego, le echaron cambio, luego se subió el caballo a Pepe. En la segunda vuelta de la canción. No, para nada. ¿Recuerdan cuando supimos que Héctor Suárez había sido amenazado de muerte en varias ocasiones? De alguna forma se quejó y demás, pero tuvo que poner guardaespaldas por el miedo a que algo le pasara. No, tenía razón. ¿Cómo no? No. Ah, no sé. Se los puso, se los pusieron. Las autoridades. Ah, fíjate. Mira, yo pensé que... Pero el asunto es que... Vivo con miedo a veces. En tres ocasiones está a punto de morir. Me vienen momentos de mucho terror. Me cuida Dios. De verdad no estoy solo. De verdad no estoy solo. Héctor Suárez vive en constante miedo después de haber recibido amenazas de muerte hace un tiempo, por lo cual sigue resguardado con seguridad privada día y noche. Sí, vivo con miedo a veces por mi persona y hago todo lo posible para que no toquen a mis hijos. Los estamos cuidando muy bien. En tres ocasiones estaba a punto de morir. Me golpearon la última vez muy fuerte. Mi modo. Tengo escoltas. Estuve yendo a una psicóloga, la sigo viendo. Me afectó mucho lo último. Me vienen momentos de ansiedad. Me vienen momentos de mucho terror, de miedo, de paranoia fuerte. Pero se ha ido disminuyendo. A lo que no teme es a la censura en su nueva puesta en escena la señora presidenta, en la que hace una crítica de la sociedad. Una mentira y mientras yo no difame a nadie, la constitución me permite hablar. A mí me cuida Dios. De verdad no estoy solo. Dios me cuida y me ha cuidado siempre. Y ya que las autoridades encontraron a uno de los responsables que atentó contra su vida, revela si estaría dispuesto a ocupar un cargo público para ayudar a la sociedad. Creo que ya dieron con uno de ellos. Si damos con uno de ellos, vamos a dar con todos. Si en un momento dado me llamaran a alguien honrado, que yo vea que ama a mi país, que yo vea que quiere defenderlo, yo entraría al quite. Claro que sí que entraría a ayudar, a sanar, a limpiar todo esto y a luchar por mi país, por mis hermanos mexicanos. Por último, envió este mensaje a Surya y Marimar Vega, quienes han declarado en otros medios de comunicación que en el momento en que murió Gonzalo Vega, también murió la señora presidenta. Tiene que comprender que las obras no la escribieron para su papá, la escribieron para que la monte cualquier persona, me la propusieron primero a mí antes que a su papá. La señorita, pues tiene razón su hija, la puesta en escena de su padre, murió con su padre, está bien. Esta es otra puesta en escena completamente indiferente. En eso tiene toda la razón, si no se le escribieron a Gonzalo. Mira, hizo un maravilloso trabajo durante muchos años. Y aun cuando se lo hubieran escrito a Gonzalo, una obra tiene que continuar. Pues sí, si no cae y se muere la obra. O sea, hasta las de Woody Allen las ha hecho Adel Ramones. O sea, yo creo que al final va a quedar inmortal el trabajo que hizo Gonzalo Vega con la señora presidenta. Y siempre se le recordará. Y además el que nunca se comparará. Pero esto es distinto. Es una forma de darle el nivel al personaje, ¿no? No es cualquiera. Claro, exacto. O comediante. Tienes toda la razón. Recibí un Twitter de Alexandra que nos dicen, por favor, envíale saludos a mi papá que se está recuperando de un accidente y no se pierde el programa. Así que, don Martín, Alejandro. Saludos, don Martín. Saludos con mucho afecto. Besos. Para don Martín. Muy, muy pronto. Vamos con Julio César Chávez en sus propias palabras. Yo había golpeado a mi esposa. Nunca la golpeé, con todo respeto. Nunca la golpeé. De que era un drogadicto, sí lo fui un drogadicto, la verdad, sí es cierto. De que le fui infiel muchas veces a mi mujer, sí es cierto. Sí le fui un chico fiel, de que nunca pagué impuestos, siempre pagué impuestos, gracias a Dios. Lo demandó Hacienda. Hacienda, sí, por 100 mil dólares que yo nunca recibí. Hacienda se dieron cuenta bien cómo mi abogado se sacó los 100 mil dólares de devolución porque le devolvieron 100 mil dólares. Hubo una devolución de 100 mil dólares. Entonces, el abogado nunca me dijo a mí. Él agarró ese dinero y lo fue sacando de 150 mil pesos a 150 mil pesos y lo fue llevando en cuenta, en cuenta. Y así no se dio cuenta, ¿me entiendes? Inclusive estuvo en la cárcel el abogado. Pero como yo, en ese entonces, acuérdate que uno era el responsable, entonces todas las cosas se me vinieron hacia mí. Porque el presidente Cedillo en ese entonces andaba mal con Carlos Salinas de Gortari. El licenciado Carlos Salinas de Gortari me quería mucho a mí. Entonces, como que agarró todo lo que volvía a Salinas. La primera vez que el licenciado Salinas me llama para saludarme. Yo estaba en Culiacán. Entonces, él llega a Culiacán, llega a mi casa con mi mamá y ahí nos conocemos y todo. Y ella me platica que su mamá había visto en un reportaje y decía, mira, hijo, ese muchacho, quiero que vaya y le saludes. ¿Por qué ama? Porque ese muchacho se ve que es honesto, la sonrisa la tiene bonita. Y de ahí la señora como que me agarró muy buena voluntad. Que parece acá su contrincante, ¿no? Póngase acá como bocheador. Sí, así, eso. Y después la conocí, la señora, donde tuve... Ay, me puse rojo ese día porque fíjate que ese día no recuerdo que era día de no sé de qué, la verdad, con todo respeto, pero estaban todos los artistas en ese entonces. Estaba María Félix, todos los artistas fregones que había en ese entonces. Y la señora me sube al estrado y me sienta con ella ahí y yo tenía el pesaje. O sea, me hable el ensayo Salinas que si por favor iba porque su mamá me quería presentar ahí, pero yo ni modo de negarme, o sea, fui y me sienta ahí y entonces me quería hacer comer y yo no podía comer porque tenía que dar el peso. Ay, Dios mío, pasé momentos muy tensos ahí y aparte pues me sentía chiquito yo al lado de tanto figurón ahí, de tanta artista. Pero fue un momento muy tenso, pero muy feliz para mí porque conocí, perdida, los conocí en persona. El día de mañana esta entrevista va a hablar el miedo a la fama, porque fíjate que hablamos de todo lo que existe alrededor y pocas veces nos ocupamos en pensar cómo asumen la fama, cómo se enfrentan a la popularidad, al éxito. Hay mucha gente que no puede con eso, es lo más importante eso, pero en fin. Vamos con Alfredo Cordero, este amigo de Wanda Zeus, que nos pone al tanto del estado de salud de Wanda. Ya ha crecido el pelo de ayer a hoy. Y lo noto más rubio. Ah, sí, la luz será. Platícanos el parte médico del día de hoy de Wanda Zeus. Bueno, tengo buenas noticias. Vamos a comenzar compartiéndoles que nos está atendiendo con muchísimo gusto el doctor Ismael Juárez. Ok, él está haciendo una labor excepcional porque Diario me está dando la parte médica para que yo se las pueda transmitir. Esperamos tres estudios más. Una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma, conocido también como ultrasonido del corazón. Wanda en este momento necesita esos tres estudios. Irán siendo durante esta semana. Wanda va a seguir aquí. Quiero decirles también que en términos de hemoglobina, glóbulos blancos y rojos, está normal y que se descarta que Wanda posea alguna anemia. Los médicos en este momento nos piden también un colchón. Estoy buscando cómo conseguirlo porque es un colchón de presión alterna para evitar que Wanda sufra de llagas en el cuerpo por la falta de movimiento, así como una serie de almohadas como las que usan en el aeropuerto, que van rellenas de unicel y se van a acomodar a lo largo de su cuerpo. Talones de los pies, antebrazos, codos, espalda y piernas. Trajiste unas fotos precisamente como para ya estimular la memoria, los recuerdos de Wanda. Completamente. Mira, Wanda en este momento está recuperándose bastante, bastante bien. Buenas noticias respecto a esto porque hoy se le quita la sonda, también el oxígeno. Wanda empieza con una dieta a base de alimento blando, de papillas, lo cual me tiene muy emocionado. Y bueno, en su tratamiento estamos ahorita trabajando la parte de moverla cada dos horas y media. Y es a lo que voy, con lo que me preguntaste, a abordar una terapia de lenguaje. Wanda va a requerir un foniatra para después, ya que empiece a recuperarse. Y ahorita para esta terapia de lenguaje, pues lo que vamos a hacer es mostrarle fotografías. La misión de hoy es que Wanda reconozca dónde tomamos las fotos, dónde estábamos, qué lugares, porque son fotos que Wanda recuerda muy, muy bien. Y que me vaya diciendo esto porque Wanda tiene que empezar a decir qué hora es, en qué mes estamos, qué día también hay ahí, como la parte negativa a veces. Y hoy se coló una foto de Wanda que publicaron en la mañana en una revista. Y tristemente esa foto la tomó alguien que vino de visita o alguien que está adentro, alguien que tuvo acceso, pero no los visitantes de Wanda. Porque la prensa que ha venido aquí como ventaneando a quienes amo las notas cada que salen y de verdad la atención que nos han dado, pues les agradezco la calidad humana que tienen para estos momentos con nosotros. Wanda está consciente, cuando está despierta puede hablar, está emitiendo ideas, pensamientos, dice acierta, puede mantener una conversación corta, puede decir, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en el entorno, cómo se siente, habla, por ejemplo, con algunas personas por teléfono. Y además debe estar un poco drogada. Claro. Para que se descanse, para que le desinflame el cerebro. No, no, no. No seré el mesías. Qué delicado. Pero qué van a tener amigos así. La señora Cristina Arias, que habitualmente nos sigue en Twitter, nos pide que necesitan plaquetas para su hija, María Cristina Riaga Arias, en el Hospital ABC Santa Fe. Pueden también donar las plaquetas en observatorio. Ojalá puedan hacerlo. Ya nos vamos. Ay, Maral, no te quiero platicar. Están haciendo la competencia. A las cuatro, corre la voz. Hasta mañana, misma hora, mismo canal. Gracias. Gracias. Gracias por su montaña infinita. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.